En una entrevista otorgada a las cosas como son, conducido por el periodista Fernando Carballo, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, señaló que se dice que son unos incapaces e ineptos, pero los capaces les dejaron un país destruido moralmente, uno con una educación y salud de última calidad. Carballo trató de justificarlo alegando que el país estaba destruido por la pandemia que nos hizo retroceder bastante, pero el premier le recordó que eso viene de antes. En esa línea, apuntó que para la educación a distancia, incluso él tuvo que aprender a dar esas clases de un momento a otro, y aunque para algunos fue más cómodo, pero no todos tienen las condiciones para llevar ese tipo de clases. Sobre la política contra la inseguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, Torres Vázquez indicó que trataron ese tema en el Consejo de Ministros y acordaron que deben realizar un Consejo de Ministros en el BRAEM, pues tienen que trabajar en la sustitución de cultivo y mejorar las vías de comunicación para que estos cultivos puedan salir al mercado nacional e internacional. Finalmente, Aníbal Torres resaltó que también están evaluando la construcción de un aeropuerto en el lugar y enfatizó en que ahora existe un trabajo más ruinado en la Policía Nacional, en las Fuerzas Aéreas y en la DEA. Entendamos de una vez qué país recibimos. Se dice que nosotros somos unos incapaces, unos ineptos. Eso se dice. Y yo pregunto, ¿qué nos dejaron los capaces? Los que, salvo excepciones, ¿ah? ¿Qué nos dejaron? Un país destruido, destruido moralmente. Un país con una educación, como he dicho, de última calidad, con una salud de última calidad, con una infraestructura. No, parece que el país hubiese sido bombardeado. Ni en Ucrania, cuando hubo usted... Bueno, pero hubo una pandemia, ¿no? Que nos hizo retroceder en muchos campos. Pero ustedes han... No, esto viene desde antes, ¿ah? Sí, pero han tomado un gobierno cuando había un ritmo de vacunación lanzado y habían vacunas compradas. Y se había hecho lo posible porque la educación a distancia, creo que se creía en todo el mundo, que era la solución se implemente. Tampoco son Adán. No es que la historia de la humanidad comienza con ustedes, ¿no? A ver, sobre eso le digo. Yo le digo porque conozco, porque lo he vivido. La educación a distancia se tuvo que imponer de un momento a otro. Yo también aprendí esto de un momento a otro para dictar mis clases en la universidad. Mucho más cómodo para mí, ¿no? Porque ya no gastaba en transporte, ¿no? Pero, este, no toda la niñez, no toda la juventud y en la universidad, no toda la universidad está en condiciones de llevar a cabo esa educación. Los jóvenes universitarios, ¿no? La mayoría no tiene un local apropiado para conectarse. Sin duda. Está allí su familia y que lo está desorientando. Yo quisiera imitar que haya algún malicioso que piense el señor Torres no quiere contestar a la pregunta sobre la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crecimiento. Yo quisiera regresar a eso, por favor. ¿Qué política ha sido diseñada bajo su autoridad para que no veamos que aumenta la superficie agrícola dedicada a la coca y aumenta en consecuencia la dominación que grupos de narcoterroristas ejercen sobre campesinos peruanos? Todo, todo un consejo allí, todo una tarde o el gabinete se ha dedicado a tratar este asunto y analizar este problema gravísimo que tenemos en el país. Incluso hemos tomado la decisión de hacer, ¿no? Un consejo de ministros en el BRAE, ¿no? Este, tenemos que trabajar en la sustitución de cultivos, es verdad. Este, tenemos que mejorar las vías de comunicación para que esos cultivos puedan salir, ¿no? A los mercados nacionales o internacionales. Incluso, este, estamos viendo la, este, creación allí, la construcción de un aeropuerto. Este, hay un trabajo más coordinado entre la policía y las fuerzas armadas, incluso la DEA, que tiene una gran participación allí. Vamos a recuperar la interdicción aérea que se suprimió debido a que hubo, lamentablemente... Pero eso se puede que los Estados Unidos autorice. En eso estamos. Yo he hablado con la embajadora americana precisamente sobre eso, ¿no? Se está trabajando en eso, se tiene que recuperar. Pero, ¿usted cree que de aquí a julio podremos tener resultados tangibles que usted nos pueda venir aquí a RPP a explicar? Sí, tiene que haber resultados y ya los están abiertos. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por el premier Aníbal Torres sobre la inestabilidad política y social que dejaron los gobiernos pasados? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!